El cuidado del ambiente llegó hasta el ámbito de la muerte, pero menos que tratarse de algo macabro, es una forma de hacerse pelios más limpios. Gracias a estas urnas, usted podrá cumplir su última voluntad de depositar sus cenizas al mar, o por qué no, hasta en algún jardín. Entonces estas urnas ecológicas están hechas de materiales naturales, las que se ponen en el océano son hechas de sal, de tal manera que uno pone las cenizas, va en un barquito o desde la orilla del océano, lo deja ir y la urna poco a poco se va derritiendo. Lo mismo, la urna hecha de composta, eso es su palabra, es composta con fertilizantes, de tal manera que las cenizas, hace un agujero en el jardín, lo pone a 50 centímetros y a los seis meses se disuelve, se integra con la tierra y se incorpora los restos. Las urnas ecológicas se elaboraron en España y ahora llegan a México y a León para tener una opción diferente a la tradición de descansar en un panteón o en algún nicho. A mí me parece muy bien, me parece fenomenal, la verdad es que nunca las había visto, hay mucha gente que su última voluntad es estar en la naturaleza, es estar en un lugar cerca en el mar o en la tierra. El servicio funerario con la urna ecológica oscila entre los 25 mil y 30 mil pesos. Es correcto, es más que nada, esa es la intención, hacerle conciencia a la gente de que podemos también obtener esto por medio de que hay que mejor que tenerlo cerca de tu casa y no lo tienes lejos. Los servicios funerarios innovan y evolucionan ante las exigencias del mundo actual, estarán a la venta a partir de la próxima semana. Ricardo Reyes, camarógrafo, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.